Hola, buenas tardes desde la Puerta del Sol de Madrid, junto a la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno Regional madrileño. En unos minutos cerrarán las urnas en la Comunidad de Madrid que hoy elige nuevo Gobierno. Esta noche conoceremos quién ocupará el despacho de la Presidencia en ese edificio y lo empezaremos a saber cuando este reloj tan familiar para todos nosotros marque las 8 de la tarde. Son las cuartas elecciones que se convocan en pandemia en nuestro país. Veremos si esta situación excepcional o el miedo al contagio han influido en los votantes. De momento, si sabemos que la participación ha crecido más de 11 puntos respecto a las elecciones de 2019. También ha aumentado el voto por correo un 41% más que en esas mismas elecciones. Las de esta noche llegan, además, después de casi dos meses de pre-campaña y de campaña muy tensas. Eso seguramente va a marcar los dos años que quedan de legislatura en esta Comunidad. El resultado de la batalla en Madrid puede tener un gran impacto en la política nacional. Además de los datos, de toda la información puntual, como siempre, contaremos con la opinión de los analistas e invitados que nos van a acompañar esta noche. Javier Fortes, cuéntanos cómo va a ser la mesa de opinión. Buenas tardes, Ana. Pues va a ser la mesa de opinión de seis analistas, seis reconocidos periodistas de larga trayectoria, que enseguida ocupan sus posiciones y con ellos hablamos en unos minutos, a partir de las 8, cuando conozcamos ya ese sondeo de Gaz3. Y comentaremos y hablaremos y analizaremos con ellos si se van a cumplir o no las expectativas que se habían creado en las encuestas y sondeos previos. Pues prácticamente todas, casi todas, daban una amplia mayoría al bloque de la derecha, pactando, eso sí, PP y Vox. Veremos también si, como decían, algunas líneas en los últimos días se podía producir una movilización del voto progresista y si sería suficiente para evitar, en este caso, la victoria de la derecha. Lo único que tenemos claro a esta hora, a este momento, cuando faltan apenas siete minutos, es esa gran movilización. Veremos si afecta a unos bloques tan estancos o herméticos, como indicaban las encuestas. O hay movimiento transversal. La tercera incógnita, o tercer titular de la noche, ¿qué va a pasar con los ciudadanos si no consiguen entrar en la Asamblea de Madrid al no superar el 5%? ¿Y cómo puede afectar eso al futuro del Partido Naranja y al futuro de la política nacional? Porque estas son unas elecciones autonómicas que vamos a analizar en clave madrileña, pero también en clave nacional. Acaba de empezar el programa. Están a punto de cerrarse los colegios electorales. La campaña de Madrid se ha caracterizado por la crispación, la polarización entre bloques. Nosotros hemos querido juntar aquí, en este programa, a dos presidentes autonómicos que representan a dos opciones políticas muy distintas. Les vemos ahí, llegando juntos a Maquillaje, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Están ya aquí, han llegado hace unos minutos a Radio Televisión Española, y ahora están intercambiando las primeras impresiones, muy cerquita de donde nos encontramos. En seguida estarán con nosotros aquí, en el estudio, para analizar con sus experiencias, lo que vayamos conociendo del escrutinio, y también, conforme avance la noche, las posibilidades que se abren en la Comunidad de Madrid. Las urnas recogen los votos para decidir, lo vamos a ver enseguida, los asientos de la Asamblea de Madrid. Vamos a ver cómo quedó la Cámara madrileña después de las elecciones del 26 de mayo de 2019. Entonces ganó el Partido Socialista con 37 escaños. El Partido Popular fue la segunda fuerza, consiguió 30 diputados, 26 fueron para Ciudadanos. Más Madrid consiguió entonces 20 representantes, y a esas fuerzas se unieron otras dos para completar la formación de la Asamblea. Vox con 12 escaños y unías Podemos con 7. Vaciamos los asientos, quitamos los colores que representan a los partidos, y vemos la Cámara que deciden hoy los votos en Madrid. En lugar de 132 escaños, serán 136, porque por el cambio de población, el aumento de población en la Comunidad, se suman cuatro escaños más. Recordamos un detalle, la Comunidad de Madrid en la primera Asamblea había solamente 94 escaños, en 1983. A las 8 en punto tendremos los resultados del sondeo de GAT3 para RTVE. Las encuestas se han hecho hasta hoy mismo. Eso nos dará una primera pista sobre la fotografía que podremos tener al final de la noche, cuando termine el recuento de los votos. En este momento ponemos en marcha nuestra cuenta atrás. Ahí vemos en las pantallas el tiempo que queda para llegar a las 8 en punto de la noche. A eso ahora saldremos de dudas por ese sondeo, y a esa hora también en los colegios electorales empezará el recuento de votos. Vamos a recuperar una de las imágenes que ha marcado esta jornada en Madrid, y son las de las esperas, las de las colas, en muchos centros de votación. En algunos casos ha sido necesario esperar hasta una hora para poder votar. Ya decíamos que el dato de la participación es mucho más elevado que el de hace dos años. Las colas se han comenzado temprano, nada más abrir los colegios electorales, porque las elecciones son en día laborables. Otra de las peculiaridades de esta cita, miles de personas han preferido acercarse a las urnas, a votar, antes de ir a trabajar. Esta es la imagen que nos llega en directo de uno de los colegios electorales, creo que es la Plaza de Toros de Moral Zarzal, uno de los centros que se ha habilitado para que puedan votar los ciudadanos. En unas elecciones marcadas por la pandemia, otro de los datos que ha hecho también que las colas quizá fueran mayores por la separación, las medidas de seguridad en todos los colegios electorales, todavía vemos gente que espera para votar. Quedan muy pocos minutos para hacerlo, aunque es verdad que el consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid decía que nadie que estuviera en la puerta del colegio esperando, cuando dieran las ocho se iba a quedar sin votar, o sea que iban a hacer todo lo posible por recoger el mayor número de papeletas. A esta hora tenemos un dato, el que es seguro ya, es el de la participación a las siete de la tarde. La participación se analiza mucho porque puede tener influencia en los resultados. Y ahí vemos que a las siete de la tarde había votado el 69,27% de los electores, son 11 puntos más que lo que habían votado en 2019. Es una diferencia importante. El 58% en 2019, el 69% hoy a las siete de la tarde, cuando falta todavía una hora para el cierre de los colegios electorales, Paco Camas está con nosotros. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Tenemos ya un dato, Paco, sobre el que se ha especulado mucho, pero es verdad que esa participación, no sé si se puede comparar, hoy es un día laborable y entonces era domingo. Sí, es difícil la comparación, pero lo cierto es que parece que ha primado las ganas de votar a los obstáculos que podía haber habido por resultado de ser un día laborable, por ser unas elecciones que se celebran en mitad de una pandemia, también por ser un día no electivo. Es un incremento muy significativo, 69,3% y creo, tengo la sensación de que la participación final se va a ir claramente por encima del 70%. Esto quiere decir que la ciudadanía madrileña ha votado quizá más en clave de unas elecciones generales, es decir, más como si fueran unas elecciones generales en lugar de unas autonómicas, previamente dicho. Y esto nos puede llevar casi a un récord histórico de participación de la Comunidad de Madrid en unas autonómicas. Y además, en este caso, realmente no ha ocurrido lo que en las otras elecciones en pandemia. Nada que ver con las de País Vasco, Galicia o más recientemente Cataluña, donde se desplomó la participación y aquí, lejos de desplomarse, se ha incrementado importante. Voy a interrumpirte porque seguimos hablando en unos minutos para recordar qué preguntas se plantean en este momento a las que esperamos que haya respuesta esta noche con los resultados de las elecciones. La primera pregunta que se plantea es si seguirá gobernando Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. ¿Necesitará el apoyo de Vox? Es otra de las cuestiones. ¿Sumará la izquierda? ¿Seguirá Ciudadanos en la Asamblea? ¿Habrá efecto Iglesias? A esa pregunta tenemos que sumar también qué lectura habla en Clave Nacional. A punto de ser las ocho. ¿Habrá efecto Iglesias?